Bien amigos, continuamos con más de Zulia por Dentro a través de la señal del canal 11 del Zulia, el nuestro. Continuamos hablando con Monseñor Ángel Caravaggio y por supuesto con el Padre Ángel Andrés Blanco. Dejamos una pregunta al aire en la parte anterior del programa y es conocer el punto de vista de la iglesia católica en esta circunstancia que está viviendo en estos momentos del país. La iglesia ha intentado siempre estar con el pueblo. Los momentos históricos han cambiado, pero la actitud del párroco, de los obispos, iglesia en general, pues lógicamente no puede cambiar. Quizá en momentos realmente un poquito difíciles como estamos viviendo, es preciso acercarnos todavía mucho más. Es como el hijo que tiene algún problema en la familia, los papás se abocan mucho más a él. Así nos pasa a nosotros ahora. A nosotros acuden ahora muchas más personas, incluso no solamente a ver al padre espiritual, quieren ver también al hermano que de pronto puede tener una bolsita de arroz y ellos no lo tienen. O sea, la iglesia, te hablo así si quieres, en general, siempre ha intentado estar muy cerca. En momentos como estos debemos estarlo mucho más. Y de hecho, no podemos, francamente, no podemos solucionar todos los problemas porque no se puede. Pero sí el hecho de recibirles. Mira, hay muchas personas, eso un señor lo puede constatar, que tú de pronto no les dices, o sea, no les solucionas nada material. El hecho de escuchar a una persona que tenga un problema, una dificultad, esa persona sale renovada, sale contenta, sale alegre. Y para un sacerdote, para un obispo, pues lógicamente es lo que a nosotros nos llena. Y es la misión de la iglesia, acompañar en los momentos, monseñor, creo que lo decía al comienzo, ¿no? No solo en las alegrías, también y sobre todo en estos momentos difíciles. Claro que sí. Monseñor, toda esta visita pastoral 2016, como cualquier otra actividad que se realice en el Estado o en cualquier parte del país, tiene su propósito, tiene su forma. En este sentido, ¿cuál es el propósito principal y fundamental de esta visita pastoral 2016? En primer lugar, estar con la gente de la comunidad parroquial. Tú has hablado, le has preguntado al Padre Ángel sobre la posición de la iglesia y el término iglesia engloba a todos los bautizados, no solamente a los pastores, a los que somos sacerdotes o a los que han profesado los votos como las religiosas y religiosos, sino cualquier bautizado es iglesia, forma parte de la iglesia. En este momento que estamos viviendo, se hace necesaria el acompañamiento más cercano de los pastores de la iglesia. El Papa, en su exhortación, el anuncio del Evangelio, la alegría del Evangelio, nos ha pedido a los pastores que estemos delante del rebaño para guiarlo y orientarlo, para indicarle el camino. En medio del rebaño, para consolar, animar, coordinar y detrás del rebaño, porque hay algunas ovejas que se quedan rezagadas o que buscan otro camino, entonces hay que llevarla al redil. Ahora bien, el pastor tiene esa obligación, estar a la disposición de todos, pero se nos pide que tengamos una opción preferencial que es por los pobres, es decir, por los más necesitados y la pobreza desde el punto de vista general, que es una pobreza material, que son los que no tienen, incluso vemos que hay mucha gente que está pasando hambre y que se muere lamentablemente porque no puede seguir un tratamiento médico, pero está la otra pobreza moral de las personas que se encuentran en los vicios, en el licor, en la droga, en aquellas personas que están en la pornografía, que tienen problemas gravísimos en su matrimonio, y está la otra pobreza espiritual de aquellas personas que se encuentran alejadas del Señor. Como Jesús, que siempre tuvo un corazón abierto, que murió con los brazos extendidos, así también el pastor tiene su corazón abierto, tiene los brazos extendidos para acoger a todos sin excluir a nadie. Todos deben tener un puesto en el corazón del pastor. Incluso en la comunidad cristiana hay personas que tienen diferentes opciones políticas, unos son de derecha, otros son de izquierda, otros son de centro, el pastor tiene los brazos bien extendidos y a todos tiene que acoger porque todos son hijos de Dios. Por eso yo diría que la visita pastoral es acompañar, es estar con la gente, es compartir lo que están viviendo en este momento tan especial que estamos atravesando en Venezuela. Muy bien. Ahora, Padre Ángel, me gustaría saber de su parte las próximas actividades que se van a llevar a cabo con respecto a la visita pastoral 2016. Tenemos intensas actividades. Está full la agenda. Sí. Es buenísimo. Perdón. En el día de hoy, mañana jueves, el viernes por supuesto, el sábado, perdón, y el domingo en la misa de 5.30 de la tarde será la clausura. Pero fundamentalmente, vamos, estamos visitando algunos medios de comunicación como ustedes. Claro que sí. Estamos visitando centros educativos, escuelas, clínicas, etcétera. Estamos visitando centros de salud. Estamos visitando, como el señor decía ahora, algunos enfermitos. Entonces, es un gesto el que el obispo vaya a visitar a un enfermo que no puede acercarse a la iglesia. Y bueno... Todavía hay tiempo, Padre. ¿Hay tiempo para hacer esas solicitudes de que ustedes puedan acompañar? Hay tiempo. O sea, lo tenemos lógicamente organizado. Tenemos una secretaria muy eficiente. Claro que sí, María Cristina. María Cristina. Excelente. Francamente, entonces... Tuve la oportunidad de conocerle y una organización tremenda. Sí, verdad, verdad. Yo estoy que se las quito a usted y la agarro para mí. Bueno, eso habría que ver. Habría que ver. Habría que negociar, la verdad. Sí, en serio. No, y sencillamente, pues, unos días, ya digo, muy llenos. Venimos de hacer un ratico de oración, la oración del laudes en la iglesia. Todos los días tenemos eucaristía, la misa a las seis de la tarde. Monseñor va a hacer un poquito como de párroco, ¿verdad? En la parroquia durante esta semana. Y el párroco lo va a acompañar. Yo terminaría con esto. La palabra obispo significa supervisor, viene del griego, ¿no? Episcopos, el que mira por encima, ese es el supervisor. Bueno, pues, el buen supervisor de las parroquias, de los párrocos del pueblo de Dios, es el obispo. Cuando nos viene a visitar, aparte de esa cercanía de que Monseñor hablaba, Monseñor Ángel, pues, él, lógicamente, nos tendrá que animar. Si tiene que llamar la atención, lo hará también. Esa es su labor. Perfecto. Monseñor, me gustaría ya para finalizar este segmento del programa, que concluyamos con un mensaje final para toda nuestra audiencia, para todo el pueblo suliano que nos está viendo en este momento, un mensaje de positivismo, un mensaje de vida, un mensaje de reflexión para todas las personas que nos están viendo. Estoy visitando una parroquia regentada por los padres Agustinos, su fundador, San Agustín, que fue un padre de la iglesia y doctor de la iglesia. Y él una vez dijo, ama y haz lo que quieras. Ten en la raíz de todos tus actos el amor y verás que nunca te equivocarás. Yo creo que eso nos debe servir a nosotros. Amar. Amar que es esa virtud sobrenatural. Amar que significa darse sin ningún tipo de condición. Amar que significa estar pendiente del otro, ser solidario. Amar que significa que cuando debo corregir, lo debo hacer con prudencia, buscando sobre todo el bien del hermano. Y vivimos, algunos dirán, en una sociedad sin amor. Pero termino con una frase de San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y conseguirás amor. Señor, imagínate si todos tuviéramos esta actitud de amar siempre. Sería otro mundo. Las cosas cambiarían. Claro que sí, padre. La bendición me gustaría de su parte para todo nuestro pueblo. Monseñor, usted también la invitación. La bendición, por supuesto, para este programa y esta plataforma que lleva por nombre Canal 11 del Zulia. Bueno, yo decirle simplemente que estoy contentísimo de, porque yo he estado en la costa oriental del lago, perdón, pero ahora que estoy aquí en la capital, pues es la primera vez que asisto a un programa de medios de televisión y de verdad estoy contentísimo de haber sido con ustedes y lógicamente yo tengo que ceder a Monseñor el honor de que sea él el que dé la bendición. Nos gustaría que diera la bendición, no solamente que para este pueblo zuliano, para este pueblo maravino que día a día nos sigue, sino también para este programa que lleva por nombre Zulia por dentro, que nos gusta eso, enaltecer todo lo bueno que tenemos en nuestra tierra a este programa y es por supuesto esta plataforma que lleva por nombre Canal 11 del Zulia. Bueno, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Monseñor, por acompañarnos aquí. Las puertas de esta ventana están abiertas siempre para brindarles ese apoyo que todos nos necesitamos como hermanos que somos. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, amigos, con esto vamos a un corte comercial. No se despeguen de las pantallas que ya regresamos con muchísimo más de Zulia por dentro. Ya regresamos.